¿De qué vale tener tantos recursos naturales si nosotros no sabemos, no hemos sabido como país dirigir esos recursos a donde tienen que dirigirse? Y ahí es donde yo les digo, mire, hay países que no tienen tantos recursos como Venezuela, que no tienen el petróleo de Venezuela, pero entendieron que la educación era lo más importante que debía tener el país para poder desarrollar a quienes viven en ese país. Y son hoy países desarrollados, son hoy países donde no hay violencia, son hoy países donde las personas progresan, donde hay oportunidades. Y ahí es donde yo les dejo esa reflexión inicial, nosotros aquí, esa es nuestra bandera, y pusimos esa bandera, pero Venezuela será distinta, nosotros tendremos un país distinto cuando el país trate en forma distinta y considere la prioridad a sus docentes y la educación. El día que tengamos un país donde los docentes sean el pilar más importante de la sociedad, créanme que vamos a tener una Venezuela segura, tranquila, de paz, de oportunidades para todos. Y esa es la lucha que nosotros, desde donde estamos, estamos dando. Porque yo creo que las grandes diferencias que hay entre nosotros, a pesar de que hay algunos que todos los días trabajan para acentuar las diferencias y la división, las grandes diferencias que hay entre los seres humanos están en su educación precisamente, porque donde hay educación, lo hemos dicho muchas veces, donde hay educación no hay distinción de clase. Lo que realmente hace la diferencia es la educación. La lucha nuestra, yo no vengo aquí a darles a ustedes un discurso político, yo lo que vengo aquí es a reafirmarles a ustedes el compromiso que tenemos, que este es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir, pero ustedes, como bien lo van a ver en cada uno de los reconocimientos, nosotros miramos el futuro, el futuro de Miranda se ve a través de ustedes. Si los docentes se profesionalizan, si nosotros cada día somos mejores en la educación, yo les aseguro que el futuro va a ser distinto. Y nosotros estamos aquí ocupándonos todos los días para que el futuro sea distinto. Gracias.